Y hoy no solo empezó a regir la reforma tributaria, sino que también regresó el impuesto al consumo. Los servicios de telefonía móvil, bares y restaurantes se podrían ver afectados. Primero de enero de 2023, fecha en que los precios de varios servicios, productos y movimientos económicos sufren un incremento. También regresan impuestos como el de consumo. El costo de los servicios de telefonía móvil aumentarán en 4%, en bares y restaurantes subirán un 8% y la comercialización de automóviles o motocicletas tendrán el mismo incremento. Me parece terrible que de un momento a otro nos vayan a subir la telefonía, los impuestos, la movilidad. Me parece terrible y hasta ahora estamos iniciando el año. El palo no está para hacer cuchara, ¿no? Y pues habían de consultar primero con el pueblo, la situación del país está complicada. Es algo que irremediablemente tenemos que asimilar, toca tener paciencia, es algo que tenemos que hacer. La medida inicialmente fue tomada para aliviar el bolsillo de los comerciantes golpeados por la pandemia. El regreso del impuesto podría generar efectos negativos. Va a aumentar los precios de los servicios que están grabados por el impuesto y por ende pueden tener efectos inflacionarios. Para los expertos, la suspensión del gravamen se extendió por demasiado tiempo y el retiro del beneficio también debía ser estratégico. Probablemente el gobierno saliente del presidente Duque, al ver que la economía ya estaba en franca recuperación, hubiera podido revertir esa medida. La reforma tributaria que pretende recaudar 20 billones de pesos también entra en vigencia a partir del domingo primero de enero. El precio de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas subirá y aquellos que generen ingresos mensuales que superen los 10 millones tendrán que tributar.